¡Oh! ¡Carol! ¡Ay, Dios! ¡Yo tengo calor! ¡Estoy demasiado jugada! ¿Y qué yo voy a hacer? Yo quedo de país río, pero no tengo dinero. Y sin dinero no se va para el río. ¿Y quién va para el río sin dinero? Y si a mí me da hambre para allá, ¿qué yo voy a comer? ¡Oh, pero yo tengo una idea! ¡Ay, calor! ¡Yo tengo una idea! ¡No! ¡No tengo idea! ¡No! ¡Sí! ¡Yo tengo una idea! Yo lo que voy a hacer es que voy a vender el río. ¡No! Si yo vendo el río, porque yo tengo un muy simple amiguito y él me va a comprar el río. Y si yo me compro el río, yo voy a tener mucho dinero y voy a poder ir para el río. ¡Sí! Pero ¿cómo yo voy a vender el río? ¿Y cómo yo voy a hacer eso, helado? ¿Y si yo no sé hacer helado? ¿Y qué me va a ayudar a hacer helado? ¡Ah, sí! Yo estoy muy inteligente y yo sé hacer helado. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer helado de los que se llaman bones, de los que se van a llamar los helados de Dani la fea. ¡Wow! Sí, osito, tú y yo vamos a hacer helado hoy porque nosotros somos excelentes chefs y vamos a hacer helados de los que no más nos gusten. Así que ponte ahí, osito. Tú solamente me vas a mirar. A mirar. ¿Qué es que se hace de helado? ¿Por qué yo voy a hacer helado? ¡Así! ¡De fresa! ¡De fresa son los mejores porque los de fresa son buenísimos! ¡Son buenos! ¿Y qué demás se necesita? ¿Qué más? ¡Ah! Sí, aquí yo lo voy a hacer. Y yo lo voy a hacer. ¿Aquí se hace de agua? No, porque si yo lo hago así y se queda así, nos vamos a hacer de agua. Sí. ¿Es agua? Sí, lleva agua. ¡Rota! ¡Ay! ¡Toma, toma, toma! ¡No! ¡Oh, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ay, yo estoy cansadosito! Es el agua muy difícil y yo tengo mucho calor. Así. Así está bien perfecto. Yo estoy empíñada haciéndola. ¡Toma, toma! Y vamos a ver. Esto me corta, son muy grandes y después tú me cortas. Ay, sí, sí abrió. Buenísimo. Esto es lo más enorme joven que hay. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Y espero mejor haciendo helado, sí. Sepresa de piña, coco, batata. Está bien, está bien. ¡Guau! ¡Guau! ¡Mira qué lindo, Tito! ¡Tú prueba, tú prueba, tú! ¡Mmm! 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 ¡Frescantes! Vamos a hacer lo que vamos a hacer es el siguiente paso. Y que lo vamos a hacer es que lo vamos a echar en una funda y lo vamos a vender para tener mucho dinero. Vamos a ser millonarios. Sí. Vamos a ser millonarios. Entonces, a ver. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Mmm! ¡Refrescantes! Vamos ahora a hacer el siguiente paso. El siguiente paso es uno para acá y otro para allá. No, este no es el siguiente paso. ¿A dónde lo vamos a echar? Apriétate ahí. Hazle que lo vamos a echar ahora. ¡Oh, sí! Ya yo sé. Aquí. Ahora lo vamos a enfundar, osito. Espérate aquí. Listo. No, abrí. ¡Mira, osito, qué linda! Una fundita, osito. ¿Y yo qué voy a hacer? Que lo voy a llenar hasta arriba. Este me ha quedado mejor. ¡Ay! ¡Ah, qué linda! Aquí está bien más agotito. Y lo tenemos a $25. Claro, porque tenemos que distribuir dinero. Así. Vamos a ir encima para que ustedes creen. Porque este es el mejor sabor que hay. Ahí, vamos a ver. ¿Pero qué es? Ahí. Eh, eh. No, ahí está perfecto. Ahí tiene la altura. Pero no tiene la altura tranquila. Este te quedamos con una vuelta. Aquí. Seguramente estamos en su casa. Por ahí adentro. Seguramente vamos a estar aquí. ¡Ya! Listo. Ya hay otro. Bueno. Ya este es el último que me falta. Y está listo. Este es el último. ¿Qué es? Vamos a estar aquí del arrozito. Tú vas conmigo, Listo. Porque tú no me puedes dejar de tocar, porque me roban. ¡Ay! Yo estoy muy morita. Yo soy linda y si salga, todo lo me pueden robar. Tú sabes que tú no quieres que me roban. Entonces, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Bien! Tengo 10 helados, osito. ¡Bien! Y ya se acabó. Y ahora, lo que vamos a hacer es ponerlo en una cantina. Y vamos a ir a una cantina. ¡Ah! Osito, vamos a ser millonarios. En esta cantina, osito. Y ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Hay 10 helados, osito. Y vamos a venderlos todos. Y esto, ¿qué tal? ¡Mmm! Buenísimo, ¿verdad? Esto sabe sabroso. Así que, ¡vámonos, osito! Hoy vamos a vender helados. Helados, 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 a 50, ah! ¡Más buena! A 50, 25 helados, 50, 25 helados, 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 a 50, 25. Hey, hola amiguita, ¿cómo estás? Quítate, pero tú no perdías. Ay, está calado, que me tiene mal. Bueno, pues esta es la solución. Osito y yo estamos teniendo helados. A 50 y a 25. ¿Cómplame uno? ¿A 50 y a 25? Sí. Los grandes son a 25. Los grandes son a 25. Y los chiquitos son a 50, porque son chiquitos. Y cuesta muchísimo. ¡Cómplame uno, porque no se atacaña! Mira, yo no tengo nada, pero yo te voy a ayudar. Yo estoy comprando con los chiquitos, ¿no? Los chiquitos son a 50, pues, ¿no? ¿Cómplame uno de los chiquitos? Mira, estos chiquitos, los que tú ves ahí, mira, son a 50. Entonces, estos grandes que están aquí son a 25. Ah, pero a mí no son a 25, entonces. ¿De 25? Sí. Estos son a 25. Y mira, coge esos 5 ahí para que te ayude a tener algo. ¡Wow! Osito, mira, aquí hay una propina. Yo creía que es una caña fina. Ay, mira, pero está como abriendo helados. Ay, no, lo que pasa es que son tan buenos que se salen solitos. Ay, entiendo. Gracias, Pola, por ya ver mi nuevo negocio. Espero que te guste muchísimo. ¡Adiós, Gina! ¡Adiós! 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 No, pero, Lalita, te aburla. ¿Y qué agua de espantifó que ella me vendió? Ya estoy teniendo compuno de 25 porque tú te imaginas, 50 pesos. ¡Ay, mi cuerpo! ¡Ja, jajaja! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya estoy feliz, Osito, porque ya tenemos 30 pesos. Ya compramos. No, no compramos. Tú ves que tú eres bruto. Vendimos, se llama vender. Vender, se llama. Y ahora vamos a seguir vendiendo más helados. Todos mejores, todos los mejores helados. ¡Helado, helado, helado! santo, pero que calor, dios que ya estoy de mamá helado, helado dale, 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 afuera hola, una clienta más helado, helado claro, claro, claro ay que yo no puedo correr, tú sabes yo ando con osito y ando con mis productos hola mi amor hola mi amor, quiero que yo voy a ver que viene helado lo mejor es helado helado es bomba y la fea si, helado es bomba y la fea son de treza de treza de la raja todavía no he hecho voy a hacer de piña, de limón, de sapote de guayaba de sadambo, esto pues mira te cuento que los grandes son a cincuenta no, son a veinticinco como que son los grandes son a cincuenta no, los grandes son a veinticinco no, los grandes son a veinticinco y los chiquitos son a cincuenta y son yo tengo yo tengo cincuenta pesos para ayudar el de la mamá tu no sabes yo tengo muchas dólares en mi casa si yo tengo muchas dólares si, pero son falsos jajajajajaja y yo te pongo nada para jugarla Entonces yo lo tengo de vuelta, te lo dejo. No, también, también, déjalo así, ¿te va a ayudar yo? ¿Lo dejo así? Claro. Ay, guau, qué linda tú eres. Tú ves, tú eres una chica muy linda. Mira que disfruta tu rado que tengo que seguir vendiendo. Gracias, gracias. Adiós, madre, adiós, chico. Adiós, madre, adiós. Adiós, que te guste. Bye, buena venta, bye. ¡Helalo, helalo! ¡A 50, 25, helalo! ¡Helalo! ¡Helalo! ¡Helalo, 25, helalo! ¡Helalo, helalo! Pero ella me dijo grandes fresas, todo lo que sabe Adán. ¡Ay, Dios! ¿Y qué fue lo que ella me vendió? ¡Ay, Dios! ¡Ja, ja, 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 ja!